finalizadas desde nuestro Conclave Electoral. En contacto trae para usted a los especialistas de la comunicación política en el Conclave Electoral. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarle, ya estamos de nueva cuenta en Conclave Electoral, jornada de lunes, quince de mayo, y bueno, por supuesto, tengo el gusto de saludarle y acompañar esta tarde a nuestros compañeros panelistas, saludo por supuesto a Claudia Constantino. Claudia, ¿Cómo te va? Hola, muy buena tarde, muy bien. Claudio, Rafael Castro, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Y bueno, por supuesto. Buenas tardes a tu auditorio. Gracias, y por supuesto está Rubén Ricaño Escobar. Rubén, buena tarde. Muy buenas tardes. Y bueno, por supuesto, tenemos que platicar con los candidatos en este ejercicio periodístico que le presenta en contacto y en la línea telefónica, saludo con gusto al candidato del Partido del Trabajo, a Juan David Obando Aguilar. Juan David, se te ha complicado un poco, el tráfico está intenso en el primer cuadro de la ciudad, pero ya vienes en camino, ¿Verdad? Así es, señor, y ya vamos a resolver el tema del tráfico a partir del cuatro de junio, que la confianza de los ciudadanos nos la van a dar para servir a la ciudad y darle movilidad. Muchas gracias por la invitación, ya vamos en rumbo y en camino con el placer de saludarles y agradecer a los medios de comunicación, como siempre, las puertas abiertas. Oye, Juan David, a ver, vamos a empezar este ejercicio, te va, te voy a pasar a Claudia Constantino, que te va a saludar, y bueno, por supuesto, te va a preguntar algo respecto al tema de esta campaña y tu propuesta, tu oferta política. Claudia, adelante. Hola, señor, oiga, ¿cómo se sintió en el debate? Platíquenos, ¿cómo le fue? ¿Qué opina del ejercicio democrático? ¿Y si sirve realmente un debate organizado por el Ople para darle luz a los ciudadanos respecto de las propuestas de los candidatos? Muchas gracias, yo quiero eternar ante todo un gran respeto por estar a uno de los candidatos. La oportunidad que nos brindaron fue la de expresar propuestas y como candidato de elección de propuestas, siempre es importante convivir y sobre todo ante la ciudadanía exponerlas. Es un gran ejercicio, es un gran paso, pero realmente necesitamos más que haya la oportunidad de que estos debates tengan la oportunidad de verlo más personas, por ejemplo, a través de la televisión, de Radio Televisión de Veracruz, ya que Jalapa es una de las ciudades más importantes del Estado y tiene temas de vital importancia. Lo que ocurre en Jalapa impacta de una forma para bien o para mal a Veracruz. En ese sentido, yo quisiera externar que el próximo debate pudiese haber más cobertura, porque muchas colonias carecen de tener los elementos tecnológicos como computadoras para seguir esta tan importante oportunidad de expresar lo que somos y expresar las propuestas y la experiencia. Eso es lo que se tiene que preguntar a los ciudadanos. Uno, es la oportunidad en los debates de ver, bueno, quiénes son los candidatos, qué experiencia tienen y qué propuestas. Muy bien, señor. Entonces, para usted sí valió la pena el ejercicio, pero quisiera que fuese, pues, más difundido. Más tiempo. Más tiempo y más cobertura. Perfecto. A ver, ¿qué opinas, Claudio Rafael Castro, también, en relación con lo que traes ahí preparado en relación a la oferta política de el candidato del Partido del Trabajo, Juan David Obando? Juan David, usted ha hablado de la, del aspecto que preocupa a los jalapeños, que es la seguridad y que está sobre, sobre el empleo y todos estos aspectos, y que usted sabe que la población joven en Jalapa es, es, es amplia, es muy grande. Concretamente, concretamente, ¿qué les puede decir a los jóvenes que cada viernes, sábado, están algo así como secuestrados en sus casas o, o que ellos se tienen que organizar porque ya les da temor salir al antro y, y con sus padres, que tenemos que tener un esquema ya de, de claves y de códigos, concretamente, ¿qué les puede ofrecer? Mire, completamente, yo, hemos sido un candidato que toda la vida hemos caminado con la juventud, si muchos recuerdan, tuvimos los jóvenes por la paz hace más de 20 años, y de igual forma, a través del sector educativo, impulsamos muchas generaciones para que egresaran, igual como los rotarios, también impulsamos capacitación para el trabajo para ellos. Yo creo que es importante tener una política de integración en los siguientes sentidos. Uno, detectar los jóvenes valiosos para que ellos sigan adelante. Dos, darles más interligas de deporte, interligas deportivas, para que podamos desarrollar sus habilidades físicamente y la convivencia. Tres, necesitamos campañas de prevención del delito en la juventud, necesitamos también fortalecer la capacitación para el trabajo, para que se integren con mayor factibilidad al sector productivo y se puedan autoemplear. Y cuatro, también, este, vincularlos a la cultura, la cultura fortalece el espíritu, en Jalapa hay mucha gente talentosa, y hay muchos grupos en las secundarias, hay que caminar con el sector educativo, desde luego, en las secundarias, en las preparatorias, para impulsar esa creatividad y talento que tienen. Jalapa también tiene jóvenes universitarios, investigadores, con los que deseamos platicar y sobre todo hacer proyectos, porque el país que le apuesta a la investigación, le apuesta al desarrollo, y eso es primer mundo, un ejemplo. Rubén Ricaño Escobar, ¿Qué pregunta tienes para Juan David Obando? Buenas tardes, Juan David. Buenas tardes, caballero. Oye, pues, este, primero felicitarte por haberte animado a dar este paso, Jalapa necesita de ciudadanos que como tú la aman, para que, para tratar de salir de estos problemas que la quejan, que son mucho, y que tú bien conoces. Yo te preguntaría, ¿Qué le dices a los jalapeños? ¿Cómo podrías resolver tú, ya como alcalde, los grandes problemas sociales de Jalapa y estructurales? Por ejemplo, no has llegado aquí al estudio porque, porque hay un caos vial infernal de siempre, el alcalde dijo ayer que, que él no siente que haya aumentado el caos vial, ¿Cómo resolverías tú este problema tan grave que además no nos permite ser una ciudad competitiva? Mira, es un punto de sentido cultural, así como vamos al cine, así como vamos a la, a la plaza comercial, nos, nos relacionamos unos con otros. De igual forma, ha faltado un diálogo permanente, en el que nos sentemos las diferentes áreas y hagamos conciencia de que tener una mayor movilidad permitida, mayor tiempo, mayor economía, mayor seguridad, porque muchas madres están angustiadas cuando van por sus hijos a la escuela. ¿Qué vamos a hacer? Uno, tenemos que sacar ya el tren de la ciudad. Dos, necesitamos ya, eh, hacer una arteria vial desde la USB hasta la revolución y más allá para desahogar el tráfico. Tres, necesitamos tener protocolos de entrada a las escuelas, de entrada y salida a determinada hora, entre ocho a diez, que es cuando más hay tráfico y también en las horas de salida de los centros laborales y los centros escolares. En ese contexto, el tema de movilidad, bueno, es un tema vital y es el principal tema que ha tomado Juan David Obando como candidato de la elección para darle soluciones reales y de forma pragmática a la ciudad, platicar también con el transporte público para el efecto de que se tenga orden, que no haya carreras, que no se ponga a los a los demás conductores cuando van por el pasaje. Entonces tenemos que hablar con ellos y tenemos que resolver esta situación en conjunto, todas las áreas y todos los sectores platicando. Voy subiendo, eh, ya estoy llegando aquí. Juan David Obando, Aguilar, en relación con el tema también, por ejemplo, de el desarrollo económico, cómo fomentar precisamente el desarrollo económico en Jalapa y bueno, por supuesto, vamos a permitir que ingrese al estudio, estamos platicando con el candidato del partido del trabajo, Juan David Obando, y bueno, en estos momentos llega aquí al estudio y vamos a plantearle la pregunta. Si quieres, Juan David, ya puedes colgar tu teléfono y bueno, aquí ya conversamos contigo. Te decía, en materia también del transporte, hablabas del transporte público y la movilidad, pero un tema también vital para Jalapa es el tema del comercio y la generación de empleos, la generación de inversión. ¿Hacia dónde le apuesta Juan David Obando y el Partido del Trabajo para que este segmento y este sector que necesita Jalapa sea atendido? Muy bien, bueno, pues, le reitero, me da mucho gusto conocer, bueno, estar aquí en el saludo a alguien que aprecio mucho, don Rubén Dicaño, Claudia, qué generosa, qué gentil, caballero, qué gusto saludable. Bueno, reiterarles del transporte también, que muchas veces están mal reorientadas las vías. Se requiere, hay unos lugares donde tarda mucho llegar el transporte y de igual forma hay otros donde llega bastante transporte, pero se requiere un poco menos. Hay que reorientar, el ciudadano lo está exigiendo. Por otro lado, en el punto de sentida del trabajo y de economía, uno, necesitamos hacer fin de año con lo que se pueda recaudar de lo que es el predial, una reinversión en el cual podamos hacer un convenio con el Instituto Nacional de Emprendedores para efecto de que podamos generar una incubadora de proyectos para jóvenes y acondicionar establecimientos, comercios que puedan generar, uno, emprendedores y dos, generar la movilidad de la economía. Si tú ves, los chinos llegan y establecen bazares y restaurantes, pero ellos mismos después al año recuperan la inversión y a una gente honrada de sus trabajadores dan la oportunidad de tener otro bazar y otro restaurante. Entonces, le dan una inversión que va moviendo, moviendo, entonces el origen va circulando. Hay que hacer la capacitación para el trabajo, hay que reactivar mercados ya en las colonias, nuevos mercados para que la economía esté rotando y de igual forma hay que seguir también algunas recomendaciones de la Canaco, de la Canacintra, etcétera. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y le agradecemos, por supuesto, a Juan David Dobando, candidato del Partido del Trabajo, el llegar al estudio, complicado el tráfico vehicular en la ciudad, un tema con el que hemos conversado y bueno, volvemos al corte. Esto es Cónclave Electoral, en un momento continuamos. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual sentinela resguarda el palacio de gobierno y la catedral metropolitana, la Plaza Lerdo, fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios, era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real, lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica del estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día, la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977, digitable 101 y 98.101, YouTube contacto Jalapa Directo. En contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en agua, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, digitables 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las regresamos. Con Clave Electoral. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta en Con Clave Electoral a través de la máquina 97.7 y también Canal 33 en Digicable y en Contacto MX. Claudia Constantino, ahora sí, tienes la palabra para seguir cuestionando a nuestro invitado. Pobre sí, lo agarré fuera del aire. No, bueno, yo le preguntaba que si nota apatía en la gente o si ya se siente que estamos en campaña y que estamos rumbo pues a la elección del cuatro de junio, que si ve más participación ciudadana o los ve apáticos de plano. Mira, la gente ha tenido un desencanto de los partidos políticos. Muy bien, Rubén Ricaño incluso lo ha dicho en sus artículos que siempre sigo y en ese sentido también quiero reiterarles que coincido que, bueno, el artículo 41 constitucional es que los partidos políticos sean instancias en las cuales los ciudadanos representen a los ciudadanos. En este momento la gente al ver tantos casos de corrupción, falta de desarrollo y de verdad ya reconocer que estamos en una crisis económica, se ha sentido con mucha tristeza. Hemos recorrido la ciudad, la gente se ha mostrado en algunos casos con un dolor social profundo. Entonces ahí es donde participamos nosotros y le reiteramos que estamos para comprender que debemos rescatar el lado humano de la política que se ha perdido y donde hemos confirmado que tenemos 25 años de participar en asociaciones civiles, lo cual nos ha permitido un contacto con ellos. Es verdad que ya van 15 días, pero también es verdad que son más importantes los 15 días que vienen a partir del día de hoy. Y desde luego también yo sugiero que la presencia de los medios de comunicación es vital. Hay gente con mucho criterio, con mucha responsabilidad y con mucha objetividad. Hay también quienes, bueno, pues de alguna u otra forma simpaticen con alguien o con algún partido. Pero ambos, de tracción diversa, yo siempre a los medios les he tenido un cariño. Mi primer compromiso fue tratar de gestionar la colonia, una nueva colonia para el periodista, pero también hablar del tema de protección a los derechos humanos de los periodistas y principalmente aquí en Jalapa. Ahora estamos participando, también ha habido mucha gente que se identifica con el proyecto que regresa a esa sonrisa, a ese lado humano nos ha tocado y son muchos. Nosotros hemos caminado, hemos estado en las colonias y eso se reflejó en el debate. Fuimos los únicos que nombramos algunas zonas de la ciudad. Claudio Rafael Castro, adelante. Don David, en este corto de tiempo de campañas y de respuestas rápidas, yo le quiero plantear algunos términos, algún nombre, acción y que usted me diga la primer palabra que se le viene a la mente de esto y luego si quiere articular o profundizar algo, matrimonio igualitario. La primera palabra que me viene, bueno, siempre es ser respetuosos de la libertad y de los derechos y también siempre ser respetuosos de las nuevas generaciones de los niños que vienen en camino. Aborto. Soy hombre que ha luchado siempre a favor de la vida, pero respeto las circunstancias en que se adopción homoparental. Sí, el tema de adopción, bueno, es un tema que muchos muchos niños han encontrado a alguien que los ha adoptado y han logrado una vida mejor. PRI. Tuvo corrientes ideológicas, mucha gente salió de ahí, Andrés Manuel salió del PRI, Miguel Ángel Yunes salió del PRI y si seguimos tendremos una cantidad de 100 personas que han salido del PRI, pero se perdieron esas corrientes ideológicas y quedaron políticos corrientes. PT. PT tiene un enfoque de izquierda, es un partido que tiene enfoque con las asociaciones, es el partido del trabajo, sin embargo, bueno, también quiero decirles que el partido nos invitó a nosotros y nosotros aceptamos y aquí estamos participando con mucha valentía. PT. Y violencia hacia las mujeres. ¿Violencia hacia las mujeres? PT. La violencia, bueno, toda la vida hemos sido impulsores de la palabra de la paz. La paz es la ideología de la vida, la ideología del amor. ¿Por qué odiar, por qué matar si la vida es tan corta para amar? Hoy hay mujeres que, bueno, han luchado y tienen un liderazgo y un enfoque grande por los derechos de la mujer. Yo admiro las mujeres que les gusta ser mujeres, no más que el hombre porque ellas tienen mucho mayor capacidad en ciertos aspectos y una esencia fundamental. Tienen sus derechos, los hombres también. Pero, bueno, hay mujeres que toda la vida han luchado por sacar adelante a sus hijos. Es una gran admiración y un gran respeto a las mujeres, a las madres de familia. Rubén Ricaño, adelante. Juan David, mira, hoy, por ejemplo, que es quince y cada quince días, este, se mueven mil doscientos millones de pesos en Jalapa, por cuestión de sueldo, salarios y todo eso. Desafortunadamente, más del ochenta por ciento de esos mil doscientos millones de pesos vuelan porque nosotros lo gastamos en megacentros comerciales que tienen que ver con la globalización. ¿Cuál es tu proyecto para reactivar la economía local de Jalapa? Si hoy los jalapeños pusiéramos de acuerdo en solamente consumir cosas de la región, cosas que producimos aquí en Jalapa y en los municipios aledaños, estaríamos en automático reactivando la economía. ¿Qué piensas hacer tú como alcalde para que Jalapa sea una ciudad nodo, articuladora del desarrollo regional, que tiene que ver con más de treinta municipios? Quiero agradecerte por la pregunta, es una pregunta muy interesante, Rubén. Realmente la globalización nos ha utilizado como el laboratorio más grande de la globalización ha sido México y ha tenido sus consecuencias. Las consecuencias al abrirnos a grandes transnacionales y sobre todo al abrirnos a grandes empresas y cadenas, ha generado por ejemplo un desplazamiento del 40 al 70 tenemos el milagro del agro mexicano, pasamos de un país rural y una economía potencial en la rural, hacer un país urbano donde te sale más económico 25 veces dar empleo en el ámbito rural que en el urbano, pero sin embargo cambió tanto las circunstancias que ahora el urbano es el que le lleva comida rural. Entonces se ha debido un desplazamiento, necesitas más servicios en las colonias cuando hacen esos brazos de marginación, más servicios públicos, pero tenemos que detonar la economía. Uno, impulsando a todos esos grandes productores artesanales que tenemos, tenemos que ya tener una marca de origen, de denominación que diga Jalapa o que es un nombre relativo, donde podamos encontrar esos artículos que vemos en los bazares o debajo del Palacio Municipal ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cuando la gente venga a Jalapa ya sepa que es donde va a comprar su café, sus jabones, su pinón, etcétera. Hay mucho que comprar en Jalapa, pero les ha faltado una vinculación comercial internacional y nacional. Por otro lado también necesitamos hacer otros dos mercados, ya la ciudad ha crecido demasiado. Antes la economía estaba en esos bazares, en esos mercaditos, rotaba la economía. Y tres, tenemos que impulsar también emprendedores, como les decía a un inicio. Y algo muy importante, como dijiste Rubén, lo reconozco, tenemos que hacer una gran vinculación con Jico, con Coatepec, con Naulinco, con el propio Emiliano Zapata, etcétera. Tenemos que caminar como un enfoque metropolitano, como una ciudad que comparte mucha tradición, región, con todos los compañeros que vienen alrededor de la ciudad y que apreciamos que son parte de nuestra economía y que apreciamos que también Jalapa los apoya y los respaldan. Y por eso todos conjuntamente debemos crecer y ahora tenemos que empezar con un mundo más regional. El regionalismo es lo que importa y lo que debe impulsar. Si tú ves el propio mundo iberoamericano, sobre todo en España, está el regionalismo, ¿no? El enfoque catalán, que es al estilo Monterrey, tiene un impulso. Andalucía es otro aspecto, se parece más al baricuzano, el madrileño, un poco más académico, etcétera. Pero bueno, hay que hay que valorar y apreciar cosas también las que podemos avanzar. Por ejemplo, ahora que trajiste al alcalde de España, Adrián, yo admiré cómo tienen seguidores en internet y de hecho él aplica las herramientas de tecnología. Si ustedes vieron, queremos aplicar esa herramienta con los jefes de manzana. Juan David, por último, agradecerte tu participación. Te preguntaría, hay un sector de los que habita en Jalapa, que no ha sido referido ni ha sido tocado por los candidatos y me gustaría saber qué oferta tienes para ellos. La sociedad se está envejeciendo a nivel global y los adultos mayores son pues despreciados por muchos, no son considerados. Hay quien los ve como un elemento para pues llevarles algún apoyo y quiere darles pues una pensión. Otros dicen que hay que darles otras cuestiones. Yo lo que creo es que hay que integrarlos y aprovechar su conocimiento y su experiencia. ¿Qué es lo que propones tú para los adultos mayores en Jalapa? ¿Qué pueden y en qué pueden ser utilizados? ¿En qué pueden servirnos? Muchas gracias. Hoy lo nombré en el debate. Le reiteré de que hay adultos mayores que debemos considerar e incluso integrar con algún comercio, apoyarlos para que tengan el equipamiento y tengan más mercancía. Los adultos mayores tienen una gran capacidad para administrar, son gente muy respetuosa y son gente de mucho trabajo, mi respeto y mi mediación. Pero también hemos encontrado en la ciudad muchas personas, adultos mayores que están solos y que requieren que estemos presentes. Queremos hacer un programa de fortalecimiento de la nutrición del adulto mayor permanente en nuestra ciudad, yendo con brigadas de jóvenes de diferentes áreas para apoyarlos y fortalecer y mover al desarrollo integral de la familia para que esté muy pendiente y puntuar. Pues Juan David Obando Aguilar, candidato del Partido del Trabajo, te agradecemos infinitamente el haber venido al estudio, platicar con el auditorio de En Contacto, estaremos pendientes de las, de los siguientes 15 días que quedan de campaña y por supuesto presentándole al auditorio la oferta que tú, que tú abanderas. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos, gracias compañeros por acompañarnos, nos tenemos que ir y bueno, invitarlo para que mañana también en punto de las 14, 30 horas vuelva a ser con nosotros con clave electoral, hoy por la tarde a las 18 horas, cierre la jornada periodística con Leticia Silva a través de Digital 96.9, mañana en punto de las 6.50 de la mañana, ya está con usted Claudia Constantino a través de esta misma frecuencia, 97.7, soy Luis Ramírez Vaqueiro, que tenga buena tarde y buen provecho. Las estrategias de campaña, la comunicación, las tendencias, y las tácticas de la jornada electoral Veracruz dos mil diecisiete, analizadas desde nuestro conclave electoral. En contacto trajo para usted a los especialistas de la comunicación política en el conclave electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!